Soy Cornisa TV y yo soy Luis Más Júlio. O sea, dice la gente que es el actor cómico más importante, más prestigioso, más grosso de este país. Enrique Pinti, el más ácido, el más cruel, el más mal hablado se va a subir a la Cornisa. Enrique Pinti, el medalla de oro del humor va a estar acá con nosotros. Y yo te garantizo, te lo garantizo en serio, que si Pinti dice la mitad, el 10%, el 5% de las barbaridades que viene diciendo en su obra de teatro, acá va a estallar el mundo, acá no va a quedar más títeres con cabeza. Si Pinti dice, por ejemplo, sobre Menem, lo que vos vas a ver en un segundo, te vas a escandalizar. Menem por Pinti, ahora. ¡Qué herencia dejó! ¡Qué herencia dejó la puta que lo parió! A veces me da la sensación de que estoy en misión imposible en la película de Tom Cruise. Cuando el otro día los vi a los dos juntos en la casa rosada, haciéndose reverencias y diligencias, y dice, es como yo digo, son clones, son clones, es como en la... Claro, es como en la película de Tom Cruise, un día van a ser así con la máscara, y van a ser uno en la cara del otro. Menem y de la rueda son lo mismo, porque está cada vez más duro Pinti. ¿Es cierto que Pinti pagó por sexto por primera vez a los 40 años? ¿Puede ser que a los 60, acaba de cumplir 60? ¿No se enamoró? ¿Y por qué no se enamoró? ¿Es triste eso? ¿Vos tenés las sospechas de que no trabaja en televisión? Porque vos y yo no nos bancamos que no digan, por ejemplo, una vez por semana, lo estúpidos, lo hipócritas y lo mentirosos que somos muchos argentinos. Enrique Pinti te suba la cornisa. Si te lo bancás, y espero que lo hagas, te vas a divertir. El actor cómico más importante de la Argentina, segundo, él existe voz en una encuesta de Ivoque, ¿eh? Primero, Enrique Pinti con casi el 27%, segundo, Gasaya con el 20%, tercero, Castero con casi el 19%, David Rieva con el 8.2% y Franchela con el 8%. El actor cómico, el humorista más ácido, más mal hablado de la Argentina. El que en su espectáculo dice barbaridades, una tras otra. Buenas noches, Enrique Pinti, gracias por venir. Buenas noches, gracias por presentarme. Enrique, yo te quiero confesar algo. No voy a dejar de preguntarte muchas cosas que me inquietan por curiosidad de tu vida personal. No voy a dejar de preguntarte cómo puede ser que a los 60 pirilos con lo sensible que sos, nunca te enamoraste. No voy a dejar de preguntarte por qué dijiste alguna vez que reconocer la homosexualidad en Argentina es como perder el laburo o perder el prestigio. No voy a dejar de preguntarte si efectivamente ese es un dinosaurio que no es un celular, con testador automático, internet. Pero antes, quiero que vos veas tu propia biografía, la que preparamos para vos en la comisión. Mírala. Critica a los argentinos. Que el argentino no se molesta por nada. Te meten un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, la mano, un piano de cola abierto. Mientras el cuerpo aguante, me aguante. A los políticos de ahora. Me acuerdo que con sus sin característicos dijo, no, solo vamos a bajar los impuestos, y no te voy a decir cómo lo voy a bajar. Ya nos enteramos tú viéndolos. A los de antes. El señor Menem promete el salariazo, deja a todo el mundo en la calle y en la pobreza más grande, y todavía encima habla. A los de todos los tiempos. Porque lo que pasa es que el gobierno encastra con nosotros, es como una ficha de posta. Yo lo cago hasta Calvario. ¿Qué te sigue aquí, señora? Acepto el desafío, y Dios y la patria me lo demandan, y yo le lo cago peor que usted. Enrique Alejandro Pinti. Tiene 60 años. Mide 1,81 metros y pesa 113 kilos. Es libre en el horóscopo occidental y libre en el chino. De chico tenía un sueño. A los 8 años, era un gordito que pasaba por la calle Corrientes, veía una marquesina y un teatro, veía el nombre de alguien, y cerraba los ojos y veía mi propio nombre. De adolescente, fantaseó con ser cura. Y no faltaba nunca a una amistad. A los 17 debutó en el teatro. Quería ser un gran actor dramático. Luego empezó haciendo monólogos cómicos para hoy. Hizo radio, TV y teatro. Escribió libros y obras infantiles. Actuó en varias películas. Pero dice que por ser gordo, no pudo ocupar papeles protagonistas. A los 45 años, Salsa Criolla lo consagró. Estuvo una década en cartel y hasta el New York Times habló de él. Fue una cosa que me superó por completo, que me superó todos mis cálculos. Su estilo es simple. Un hablar pausado. Hay razones, calcitos, una porra, va a haber jodas de la buena, para ver si no hay nada en el mundo. Sabes que va a hacer esto, son hombres como morran por otro, que nos ven a los otros, los dinamartes, los holandeses. Un vocabulario elegante. Sigan rompiendo las pelotas por el asunto de las malas palabras. Boludas, imbéciles, y los tipos también, porque hay muchos porros, pero tú también. Pinti, especialista en argentinos. El hombre que contestó que nunca se enamoró y que pagó por sexo recién a los 40. El que admitió que cuando no lo nominaron para el Martín Fierro, se dio un ataque de hígado. Es también el que asegura que el humor es un arma para defendernos de la mediocridad. perborrágico, agudo, drasticómico, implacable. Enrique Pinti se sube a la cornija. Enrique, ¿qué haces? Todo junto es fuerte. ¿Cómo no tardas 60 años en hacer todas estas cosas? ¿Y todo puedes estar aquí más en el sitio? En dos minutos, en el piso. Claro. Enrique, yo tengo la teoría, la hipótesis. Después vamos a comenzar todo eso si tienes ganas de que... No es que no molestes porque te dices miedo de no molestes, porque estás en el infierno o porque estás demasiado tímido. Pero sabes que la gente te da... Seguro, seguro. Pero antes, dejame que te piense con esto porque yo quiero ver tu obra hace poquitito y todavía tengo la cabeza así. Estás durísimo. No he escuchado decir lo de De la Rúa, lo que vos dijiste sobre De la Rúa. ¿Qué es lo que más te molesta de De la Rúa? ¿Vos creés que realmente un día se va a sacar la mátara del arte como misión imposible y se va a convertir en menos? No, me da la sensación de que todos terminan exactamente en lo mismo. Entonces, yo soy una persona absolutamente pragmática. Estoy harto de creer en honorabilidades por creer y finalmente decir no, es una persona honesta, es una persona... O sea, yo juzgo por los resultados. Los resultados son que no se puede corregir el problema de la desocupación y si no se... Corrige de una vez el problema de la desocupación y no hay ningún signo evidente de que se va a hacer. Si no se reactiva la producción, y nos vienen diciendo hace 15 años alrededor de 3 gobiernos o 4 gobiernos que van a trabajar en ese tema. No se trabaja en ese tema y yo lo sé, no por mí que tengo mucha suerte y que lleno de teatro y me da bien económicamente, sino que lo sé por la gente allegada a mi familia que pertenece a la clase media. Están todos en la lona con las empresas cerradas. No hacen nada. Entonces... No se tembró mamá de la Rúa. El que es más es que se ha prometido un montón de cosas... Eso, que no prometan lo que cumplen, que no cumplen lo que prometan, que no digan lo que no saben y que no saben lo que digan. Eso es lo que me molesta. Me molesta que no ver voluntad política en los hechos, no en las palabras. Eso es lo que me molesta. A mí de la Rúa me importa un pepino, de mí me importa un comino, no me importan como personas. Por eso, siempre, y eso es lo que me prensado también, porque si no, ya estaría preso directamente. No deben tomar en cuenta los exabruptos. Cuando yo digo, no me estoy recibiendo ni a la madre, no importa tres pepinos, de todo eso. ¿En general? En general, en general, porque me hartan, porque me piden. Me están jodiendo a mi gente, me están jodiendo a mi familia, a mi querida clase media, de donde yo soy. ¿Qué pude sacar casamente porque hablo de ellos y la gente viene y me paga? Pero es una cuestión absolutamente... Ahora, Enrique, ¿qué te en broma más? ¿Las promesas no cumplidas o los pequeños detalles que hacen que se te caigan los medios abajo? Por ejemplo, yo te escuché decir lo de la comitiva, lo de la rueda indicando a su hija, a su diablo y después explicando, sé, yo lo hice para mostrar a mi familia en el exterior. ¿Eso te en broma más? Eso me garrilla. Eso me garrilla. Son cosas frívolas. Esas son frivolidades que en el medio del desastre me enojan, pero me hacen reír. Lo que me enoja es la falta de cumplimiento de las promesas urgentes. Que en un país como el argentino haya todavía tanta gente que no come, que no puede comer, en la realidad que no le entra en la cabeza a ningún extranjero ni australiano ni norteamericano ni francés ni español con los que yo hablo permanentemente y me dicen no, 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 eso no lo creo. Entonces, en la República Argentina a través de los militares Alfonsín, Menem y de la Rúa y yo no los juro iguales, tienen cada uno sus virtudes y defectos. La mayoría no tienen ninguna virtud y tienen más... ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles son las virtudes y los defectos? De cada uno. ¿Por qué? Personalmente... ¿Qué los caracteriza? A los militares los caracterizó la falta total y absoluta de representatividad. ¿A Menem? A Menem, la misión. ¿A de la Rúa? A de la Rúa y el chiquismo. Ahora, ¿sabés qué me impactó? Que vos te parás en el medio del escenario y dijiste estos funcionarios del actual gobierno que pueden ser muy lindos son unos incapaces. ¿Por qué dijiste incapaces? Porque... Porque no pueden solucionar el problema. Pero a ver, hay una cosa que me llegó grabada como habrás visto y entero y anoté y estoy anotando. Dijiste que no solamente son incapaces que ni siquiera saben disimular. Es que si dijiste una parte yo pregunte ¿Por qué ni siquiera saben disimular? Porque te aumentan el gas en invierno. ¿Vos crees que no sea un problema? ¿Vos sentó? No, de iota. Ese es el problema. Se agrega a la incapacidad la idiotez. Cosa que el meninismo no tenía. Es cierto, el meninismo vivo. Son todos vivos y entonces aumentan el gas en verano. Es en fondo la misma historia. Te aumentan el gas. Solo que uno lo aumenta en verano para que uno cuando llega la partida de ahí pero en el verano no se acuerda. Y esta gente aparte de aumentar lo que está mal y eso es lo básico si uno lo aumenta en el día y es el rocero como para que la gente se irrite más todavía. Pero ese es un problema estratégico de ellos. No me importa. Lo que me interesa es que aumentan el gas. Enrique, ¿podrías explicarte teoría de por qué aunque todo el mundo cree que Menem no es más el presidente Menem no se fue está acá entre nosotros nos influye y nos va a influir durante años? Porque es una maldita costumbre de los presidentes argentinos seguir hablando inclusive de los que no han sido elegidos por el pueblo como los militares seguir hablando una vez que dejan el poder. Los norteamericanos se le podrá decir cualquier cosa a Reagan se le podrá decir cualquier cosa a cualquiera de los presidentes pero una vez que terminaron los militares son superestrellas que son estrellas a nivel mundial los conocen en todo el mundo y todo el mundo hace lo que dicen los presidentes de Estados Unidos de una u otra manera a favor o en contra. Esa gente que se llama a silencio tiene la ética política y por eso se me dice de meterse la lengua en el bolsillo de atrás del pantalón por no decir en el culo de la madre y entonces después no hablan. En cambio acá cuando están saliendo por la puerta de la alcalde por el otro lado el otro acaba de decir yo si la patria me lo demane y el otro y se va por el otro lado están saliendo por la puerta de la alcalde y ya están hablando el tiempo era diferente evidentemente no le ayudan ni siquiera el tiempo yo cuando yo estaba no se olía todo el día entonces con ese criterio Menem no se va como se va a ir si Menem habla y habla y habla además Menem es un mago de la autopromoción y además no dejó la marca él dice una transformación que nadie se va a olvidar nadie se va a olvidar eso es tener la plena seguridad cuando vos haces esto que hizo Menem no lo podés olvidar de ninguna manera además no hay no hay retorno posible por eso uno sabe las limitaciones que tal gobierno tiene de alguna manera que no había demasiado retorno después de la hiperinflación y al consumo y del desastre no había otro retorno no había como que hacer lo que pasa que todo lo que se hace para correcir lo anterior se hace mal aparte de el nivel de corrupción que puede haber que uno nunca lo puede constatar y nunca puede decir robar en tanto porque bueno no sé no sabe decime que vos que sos sensible y que oles estas cosas por ejemplo estamos en plena actualidad ¿Cacho Álvarez te parece un cruzado de anticorrupción o te parece un guionazo del leal en la plaza política ¿qué te parece? no a mí me parece que se hace bien yo estoy de acuerdo con él en que siga hasta que no me decepcione hasta que todo eso no que inlucha que vaya a learlo yo estoy totalmente de acuerdo con él no podemos seguir con la sospecha de que hay coima y eso es para beneficio de la democracia no para para digamos para delociar otros sistemas ¿no es un cálculo político que plantea esto? ¿hay un cálculo político si yo me convierto en Gardel porque la gente me está pidiendo esto? yo pues mira si por una vez el cálculo político es para viviendo las instituciones que lo hagan yo no me pongo a que nadie tenga un cálculo político yo no me pongo a que vos vendas este programa y vos no te pones a que te vendan mi espectáculo pero uno lo vende con estrategia como para que la gente lo venga a ver porque uno quiere que el mensaje llegue uno quiere que no lo dejen del canal o uno quiere que no lo dejen del teatro uno eso todo es lícito es el oficio político pero que eso esté después sostenido por una cosa que beneficia al país la institución y la democracia yo en ese momento creo que yo haría lo mismo que la señora Carrillo te voy a decirme que me estoy acordando de la encuesta esa que creo que también ha reído la cara hablando de poniendo a Menem como entre los políticos más sexys de los argentinos y su enojo con las mujeres ¿por qué? porque fue un buen tiempo entre mujeres ¿no? fue 10.000 mujeres que 10.000 mujeres argentinas de distintas tradiciones diciendo que el más sexys era eso yo digo sexy porque cuando uno se refiere a sexy uno se refiere a quien se enamoraría porque el amor es sagrado el amor es tonto el amor uno se enamora de monos, perros, gatos no necesito y todo el sexo está hablando de una cosa y que 10.000 mujeres han encontrado el sexivo bueno es remarcable creo que es la fascinación del poder la seducción del poder el interés que demuestra la gente que hasta es una esperanza para todos los culeros evidentemente en ese aspecto tengo que estar absolutamente gratis yo también porque claro porque si él es sexy yo debo ser gratis y el poder el poder es la realidad pura y es en el futuro es eso eso es la verdad pero ¿sabes lo que pasa con Tinti? el tipo se llena la panza se llena la barriga a costa de nosotros y hablando de los otros ellos se llenan la panza a costa del pueblo que se calle en la boca porque yo no me lleno la panza acerca de nadie porque yo me gano cada pecho que gano ahí arriba del escenario me traspiro todo me expongo me rompo suje y yo trabajo y yo soy un humorista que pone la parte social y la parte política por partes iguales y yo no vivo de ellos porque el día suponete que yo no quiero hablar más de ellos porque me arten y porque considero que es tiempo perdido yo pongo a hablar de las computadoras como habla al principio la gente se harina de risa se pita de la cirugía yo lleno de teatro exactamente igual y no los necesito absolutamente para nada y yo creo que ya está cercano en ese momento en que las bolas se me van a hinchar de una manera tal que no voy a poder estar parado en el escenario que dentro de un ratito ya les voy a mostrar uno de los monólogos de Pinti sobre los celulares y las computadoras primero que no puedo entender como un hombre a esta altura del partido tan moderna como Pinti no toque ni con una rama un celular un computador un contestador automático pero después yo te voy a mostrar esto ahora sabes que te quiero mostrar algo de lo que veníamos hablando recién una actriz una actriz y política Irma Roy opina sobre la costumbre de Pinti de darle a los políticos mira mi condición de política cuando lo veo a veces me duele debo confesarlo honestamente no me duele desde mi me duele por toda la clase política porque esta historia de globalizarlo todo también dicen los políticos en un plural generalizado y todos no somos iguales hay que pensar que la clase política también está integrada por seres humanos y obviamente los seres humanos no somos iguales luego los políticos tampoco lo somos tiene que ser de un buen político porque el primero es un muchacho muy inteligente muy cultivado con un gran criterio de las necesidades del otro y seguramente tiene un buen político los actores son comprometidos con su tiempo su espacio y su lugar y lo que aman de su tierra son excelentes políticos no tengo condiciones no tengo condiciones para ser político porque yo no me puedo callar nada y el político yo no se puede callar nada si por ahí podría ser como la Carrión o como Irma Irma es una mujer que no se calla absolutamente nada y que yo sé que dentro de las filas la calle Irma no habla tanto para afuera como la Carrión la Carrión habla para afuera y dice si yo me pago en la carrión mucho mucho me gusta la Carrión que te di poner tanto los cojones me gusta me gusta la Carrión que te dice el perro sartigante me gusta la Carrión no me volví amo a la gente coerente a la gente que sigue diciendo lo mismo toda la vida a Irma también la quiero por eso porque Irma fue pedonista cuando nadie la pedonista y se arriesgó montones de veces cuando nadie lo hacía y creo en la energía de esa mujer de Irma por ejemplo pero hicieron la energía de la de la de la Carrión y también de la Castro y también de 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 y también de de bravo pero claro a veces yo nunca globalizo yo nunca digo hago estas salvedades de que no todo el mundo es igual pero sí que la el resultado de la gestión política en general no es bueno es lo mismo que si a mí me pueden decir el teatro argentino contra diente y marea contra la crisis contra la falta de promoción contra la falta de apoyo de las autoridades el teatro argentino sigue siendo potente importante el mejor de América Latina y muy envidiado hasta por los españoles que vienen acá y dicen que se tienen un teatro de la puta madre entonces yo puedo hablar bien del teatro argentino porque a pesar del horror y a pesar de la carencia y a pesar de la crisis el teatro argentino es algo potente e importante cosa que la política argentina no puede decir señoras y señores estoy sentimentando a un enfermo que a meses del 2000 no usa computadora ni celular ni maneja un auto ni contestador automático te lo juro mira un poquito de pericom.com.ar vas a ver si te estoy mintiendo además realmente te digo una cosa yo no tengo ni siquiera máquina contestadora Miguel pero mirá que persona tan poco técnica yo no tengo máquina contestadora porque sabe la cantidad de gente que me está en mi casa en el sitio y que no está descompuesto porque el chame no contestaba nada y no había nadie boludo que estaba lo que estaba como no deja la máquina que máquina boludo no tengo máquina para qué quiero tener máquina para que no me distrae con los mensajes de mierda que te deja la gente pero no la gente desconocida la gente amiga que es la peor amigos y pacientes que están divididos en dos sindicatos el sindicato de los pelotudos y el sindicato de los alarmistas los alarmistas son los que te dejan esos mensajes de mierda como mira no es nada grave pero he tratado de comunicarte conmigo igual ya te cagaron toda la tarde y los pelotudos son los que no se quieren convencer que no estás sin pisar y estás ahí estás ahí es cierto que hay dosis y si hay una cosa un tipo de exagerado que encierro los tipos que no hablan por computadora en realidad son unos objetos del sexy lo único que viene no, no yo hablo de mis amigos no más en serio lo que empecé mi mamá te lo agarró lo que tocaste y decía a joder acá soy yo que no soy virtual es en serio es en serio me ha pasado dos o tres veces acá en Estados Unidos sobre todo con mis amigos en Estados Unidos que realmente digo que vengo a visitar Estados Unidos no te veo en un año y recita que me paso la mitad de la semana que me quedo acá con vos mirando a la pantalla esa con un pelotudo hablando de bolivetes ¿y vos crees que se salientan cuando la gente sí hay mucha gente que ante la imposibilidad del sexo real ha optado por el sexo virtual porque primero porque es difícil segundo porque es peligroso tercero porque es difícil entonces es una unidad y cuarto cuando tienen unos ratones unos ratones entonces se imaginan cosas y hacen ahora cada vez es menos virtual porque se puede firmar hay gente que se filma es asqueroso es inmundicia se filman firmando con la mujer y te mandan te mandan ideas ¿qué importa esto? hablando de calentidad no te calientes estamos con la gente conectada subida al chat y se te quiere hacer unas preguntas y no nos llamamos le decimos pregúntenle a Pinti y mirá lo que resulta aquí tenemos alguna por ejemplo Ariel de Palermo Ariel creo que se llama de Palermo dice ¿se puede ver alguna vez algún político que lo aguantaron o se levantaron y se fueron? no vienen y se lo aguantan no los políticos demasiado conocidos sí debo decir que por ejemplo el doctor Castillo de Ovino se bancó todo un santo me puedo aplaudir ¿Cacho Álvarez? Cacho Álvarez hasta ahora cuando era vicepresidente no vino pero antes te decía ¿cómo le va a bien? le tenés que ver a todo y ahora no vino no vino todavía no vino ¿de la Rúa? de la Rúa no, de la Rúa no lo vio nunca creo que no le gustan mucho las malas palabras me parece que no la verdad que no la conocía no tenía idea es que ahora empezaron a agrandarse la imagen me parece una señora muy correcta muy en el molde dicen que no dicen que no dicen que no dicen que es una señora que se usa que manda a todo y que si sabes es una mujer muy correcta muy en el molde muy la que tiene que ser una primera gama de la República tranquila blazer en Estados Unidos un médico al que quiero mucho me dijo que hay varias teorías sobre management hay management por objetivos y hay un management de al lado de la cama el management del lado de la cama la mujer diciendo al marido lo que tiene que hacer dicen que es el más brutal y es el tío de todos pero seguramente Hillary Clinton este ha sido una de las de las más exponentes más ruidos de este tipo de poder tenemos el rechazo no sabemos si será sería de Clinton pero hay un importante de ser Valeria de Capital dice ¿por qué crees que la gente se ría de las cosas tan terribles que decir? porque no tiene otro remedio porque saben que son verdad por lo menos el 80% de la gente consigue también con el análisis mío y porque prefieren reírse y desahogarse a tragarse la perquería pregunta Julieta Barrio Norte a través del FAQ ¿por qué no estás más seguido en la televisión? yo no tengo mucho tiempo de trabajar en televisión realmente yo estoy muy seguido en reportajes pero no tengo yo tengo una teoría igual creo que en eso si se banca la gente una vez por semana que vos le días en la cara no, eso te va no, no lo haría decimos que vamos a hacer decimos que somos los más sexuales de todos y no nos escuchamos es más no lo haría eso no lo haría de ninguna manera la televisión exige otra comunicación con la gente y yo no haría lo mismo que hago en el chat hablando de comunicación tenemos una comunicación telefónica buenas noches estás en la cornecha mi nombre es Luis Majul y Enrique Pinti escucha tu pregunta hola Luis sí a Amelia de Palermo a Amelia le quiero preguntar si alguna vez lo amenazaron de muerte o si lo censuraron por las fuerzas que vimos no, gracias a Dios nunca tuve una amenaza excepto hacia el final de la dictadura en el año 82 cuando iba a estrenar con dirección de Antonio de la Sala texto mío y actuación mía en el liceo pan y cívico ahí tuve unos anónimos muy feos muy desagradables que también estuvo antoño pero después en la etapa democrática nunca tuve la menor amenaza gracias a Dios hay unos dos o tres teorías sobre los argentinos una teoría tinta de los argentinos ¿en qué se basa en tu teoría que los argentinos son así públicos? se basa en la doble moral que hemos tenido siempre ojo los argentinos no el ser humano en general es parte de una gran hipocracia la doble moral por ejemplo cuando decimos mira los traveses quedan así una y vamos a la otra y le hartamos para tener sexo eso es una parte eso es una parte yo no sé quién dice una cosa después de la otra lo que sí sé es que si hay tantos traveses que arriesga su vida su seguridad personal para hacerlo primero por el hambre que hay y la miseria y en segundo lugar porque hay clientes y si no no habría y hay clientes muchos clientes porque si no eso no habría ¿y en qué se basa su teoría hablando de sexo de que los argentinos hablamos mucho pero hacemos poco? ese es un chiste en realidad uno no lo puede comprobar hay de todo hay de todo pero uno tiene la sensación es un chiste pero que se basa en una especie de hoyzato que uno tiene por adelante uno conoce algunos casos individuales de niñas que son super hembra y eso resulta que no pasa nada no pasa nada y los hijos también ¿y en qué se basa su teoría de que todas las mujeres de clase media quieren ser flaca alta y que no terminan afectarse como son aunque midan el metro cincuenta si acordas así eso es observación pura observación pura y observación desalente además observación yo siempre observo a los demás pero me observo a mí yo cuando tenía edad de merecer también quería tenía un modelo y quería hacer otra cosa que no quería hacer ¿Tendría que no todavía está para merecer no pero yo digo a mí me tiene 25 30 años yo también quería ser rubio alto y de de ¿cómo se había querido ser conto? más o menos ¿entendría que ser conto? ¿entendría que ser conto? decí una cosa te voy a pedir algo que mirando la cámara por vos que no es tanto para eso le diga hay unas gorditas lindas pero que son precisas que quizá no tienen la nariz perfecta que pueden ser lindas amables increíbles eso existe 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 primero te van a decir seguramente no te dejes decir cálida no te dejes decir interesante te están cagando te están cagando cuando dicen eso es muy interesante muy cálida es simpática ¿cómo es simpática? cálida a la pelota simpática a la pelota no te dejes decir pero en principio uno tiene que tratar de seducir con lo que tiene y poner lo mejor que tiene eso que tiene pero no se puede tratar de ser alto si uno te quiso porque no hay y no se puede luchar contra la naturaleza y si uno tiene la tendencia a engordar uno puede cuidarse el colesterol los inicio de estar lo mejor posible pero si sos de contextura gordita vas a tener siempre una cosa redonda yo puedo trabajar 21 kilos 22 kilos y me sigo diciendo gordo pinto yo puedo mostrar fotos con el acero de acá donde yo pesaba 89 kilos y me decían el gordo pinto igual cuando dicen el gordo te dicen el gordo avanzatela no hay problema ¿te estás sintiendo cómodo Enrique? ¿acá? ¿sí? entonces lo que te viene te vamos a hacer una operación muy bien ¿te la vas a aguantar? y vamos a ver Enrique Pinti el humorista más importante de la Argentina para vos el más ácido el más brutal el más mal hablado ya está en la cornista y además el diván vamos a tener el semáforo y algunas cositas más no se puede prometer empezá a mirarlo gozarlo mirá acá está de verdad Graciela Alfano Moria Tazán Susana Jiménez entre las veteranas y las goles de la reina entre las jóvenes por no chutar una son muy lindas pero siempre fueron lindas nacieron lindas son privilegiadas que a la bala laburan de eso que tienen plata que son lindas que tienen una buena altura que tienen una buena piel que Dios las premió con una estrellada ósea a la puta madre que lo parió con un buen pelo y bueno cuando empieza a caer el árbol lo podés ir armando pero cuando vos sos negra enana patizamba hay gente pa' afuera con un orto de fábrica grande así dos patas de maceta que en la vida conocieron la palabra todillo y tus medidas son ochenta 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 y sos redonda como un lavarropa dedicate al espíritu hija de puta es más fácil más lindo y más sexy están ausiciando la cornisa esa te ve con el señor Enrique Pimpi esta es mi cámara la voz ustedes saben que tenemos el semáforo y todos todos ni siquiera el cómico más importante de la Argentina el que más insulta el más fuerte el más agresivo hay que decirlo se salva el semáforo por eso te pedimos a Enrique que aprietes un botón a ver cuál te sale ¿qué salió? amarillo amarillo la pregunta amarilla dice ¿hacemos un poco de supenso? sí hacemos un poquito de supenso por favor vos que criticás todo ¿no te parece algo criticable hacer una publicidad y utilizar tu imagen de credibilidad para vender servicios bancarios por internet o algo parecido? no porque me parece que es bueno el servicio yo creo que saca posibilidades de que la gente te pierda demasiado tiempo y... pero lo está vendiendo no solamente no tiene culpa sino que lo diga bien no, me encanta me encanta porque yo soy una persona pero yo no te sentí que si vos utilizas el servicio no es el servicio para vender y vos cobras por eso está bien sí, sí, está bien es un trabajo es un laburo es un laburo y lo defendes no te parece mal no te da ni un poquitito 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 nada me gustaría si por ejemplo si yo tuviera que promocionar por hambre este, algo en lo que yo no quisiera bueno le diría a la gente tipo, tengo que comer pero como en este caso yo como de más lo hice porque me pareció que era interesante vos sabes que yo soy terapeuta ¿no? pero por obra social así que no tenemos que apurar no es verdad por favor, al día me siento muy bien me siento es una manera vos sabes que el turno de obra social de terapia dura 10 minutos 10 minutos no sabes bueno enrique espero que tengamos este momento por favor ¿hice terapia de una vez? sí, pero no así yo siempre hacía terapia como yo soy una persona tan habladora siempre hice terapia de decisión así pero no, no no, no no tirado bueno te quiero preguntar ¿por qué no te enamoras a nunca tu vida en 60 años? ¿es porque sos finio? ¿porque tenías miedo? ¿o porque sos por eso malo? no, no, no puse el amor en otro lado puse lo que lo que se suponía que tenía que ser el enamoramiento lo puse en otro lado seguramente por miedo por miedo a la sufrimiento yo he estado cerca de mucha gente que se ha enamorado y ha sufrido mucho este parejas que se han roto infidelidades desengaños y se siente tanto de una manera que por ahí cagazo puede ser que sea cagazo pero ojo en 60 años en 60 años yo creo que es un tipo sensible si vos decís lo que decís mirá lo que mirás tenés sensibilidad en 60 años nunca nadie te movió una cosa que decís perdón me tengo un marco y me voy donde estoy me mueve la humanidad me mueve la gente me desespera la injusticia cuando veo a la gente que sufre cuando veo cuando tengo una profunda y absoluta piedad por los seres desprocedidos por la gente que no que no puede entender que le pasa por el sufrimiento y lo que creo que le puse ahí el amor bueno de alguna manera también lo han puesto ahí gente que son tantas que no es mi caso la madre de Teresa puso el amor ahí y nadie la va a criticar a la madre de Teresa porque no se enamoró se enamoró de la humanidad yo no soy la madre de Teresa por Dios pero lo que quiero decir es que uno puede canalizar el amor por otro lado esta es una terapia moderna Enrique pero te quiero ir para atrás un poquitito es cierto que cuando tenía 8 o 9 años o 10 años un cura alemán terrible te quiso conocer si es cierto es cierto me quiso manosear mientras me preguntaba que hacía yo entonces me quiso me hacía que hacía algo malo claro yo le decía que tuvo mal pensamiento si yo pensaba a ver no mal pensamiento a los 8 años que mal pensamiento yo le pregunto si tuvo mal pensamiento no pero aquí matara la madre no no se me había ocurrido nunca y se me hubiera y no se toquetea con los amiguitos entonces ¿cómo se toquetea con el fin? nosotros jugamos en el patio jugamos a los indios a los indios ese tipo de cosas y se dice pero no se toquetea y se me empiezo a toquetear como no se toquetea así y se dice no padre y salí cagando además en la de la traficación un padre sí sí era verdad me quedé en la de la traficación eso fuera peor de todo no te hice pensar ni enrique ni enrique entonces yo te oí declaraciones que ya leí declaraciones de las más valientes una en la que vos decís que a vos el sueño que vivía y el sueño que era un actor serio protagónico cinematográfico esa frustración ¿por qué es la frustración? si se sintió considerado como un símbolo de la realidad ¿está frustrado? no estoy frustrado para nada yo no puedo hablar de frustración de ninguna manera lo que sí puedo decir es que me encantaría poder alternar el trabajo de capocómico como le quieran llamar cómico capocómico monologista político me gusta alternarlo para no de la misma manera que si yo por ejemplo hubiera anticipado como actor dramático digo señor soy arte sufrir no mejoras más basta denme la posibilidad de hacer un monólogo ¿cómo? un monólogo muy difícil y no cualquier repuesto de alguna manera me molestaría que no me molestaría bueno mira nosotros como esta terapia es muy efectiva es rapidísima no se siente levantamos la autoestima queremos verte escuchar un testimonio delicísimo de una mujer grosa, grosa, grosa a ver Norma Leandro escuchame no ha tenido las oportunidades que se merece como actor porque es un excelente actor es un actor vuxil es un actor para comedia y para drama sabe cantar o sea es un actor completo que en ese país no se me ha dado el lugar realmente que merece Enrique si dependiera de mí su consagración cinematográfica yo te estaría filmando todo el tiempo sin parar en mi dramático en cómico en sátira no pararía de filmar con voz me desmayo me desmayo me desmayo me quiero agradecer acá es una de mis admiradas no es creo que de todos los argentinos sea una de mis admiradas no pararemos de filmar Norma no pararemos de filmar y seguro que lo va a hacer porque Norma dice que lo que dice lo hace sí sí ojalá y muchas gracias porque realmente esto te levanta mucho el alma esto hace tres minutos de terapia ¿qué? una pregunta ser gordo ¿soís con menos feliz en mente? sí 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 son plomos es una obligación que soy gorda pero feliz soy gorda no, es una mierda estás con muchos kilos de más no funciona alguien que salud que ha complejado vos sabés que dice que hasta en todo gordos abstenerse parecería como que para la parte sexual el gordo es lo no deseado salvo que hay gente que prefiere gordos y gordas pero por razones inconfesables o sea la gente que no está viendo la cabeza generalmente le gusta ese tipo de cosas pero si no en general es que uno se siente excluido y aparte es un problema si quieres viajar de los altos es un problema viajar en avión no tienes plata tienes que viajar en turista ¿cómo hace una persona de 130 kilos lleno 85 de estatura para hacer un viaje a Europa que dura 12 horas 11 horas en la clase turista que aparecen a cientos de la institución para hacerte cortezar es imposible Enrique vos dijiste alguna vez creo que se lo dijiste a la Reza 22 que reconocer la homosexualidad en Argentina es como ser más vulnerable es perder laburo es perder prestigio en Brasil se me ocurre a mí ¿no? reconocer la homosexualidad es hasta reivindicatoria es probable vos sabés que eso pasa eso pasa mira vamos a poner un ejemplo político para dar de esto reconocer la polma en el Congreso fue la tumba para un montón de senadores que si no le hubieran visto y nosotros sabíamos todo porque nadie puede decir ay yo no sabía que era realidad no es que no sé que nos enteramos que hay corrección de menores que hay figuras como, cuando, cuando, donde, que no, nos enteramos que hay coima que le sabíamos pero nos enteramos públicamente que asume públicamente que hay coima y entonces ahora todos los senadores son una porquería esto lo trasladás a la parte social y lo mismo si yo sé que se la come pero una cosa es decir pero que uno diga ah, soy homosexual y se matan se matan es mentira se vulnera les dice el conductor de televisión que dice que dice sí señor soy homosexual y salió la gente a apoyarlo es una fantasía es una fantasía es una fantasía y que puede producir una cosa y creo que además son zonas de la vida de la gente que hay que respetar porque son zonas privadísimas y privadas es lo mismo hay gente que no tiene ningún inconveniente si miren yo mis deposiciones son cuando como estos son verdes morios morios no tienen problema no tiene problema no le importa nada esta gente fantástica y eso yo no siento feliz a ti y hay gente que en cambio decir el color de ropa interior que a la introducción la broma ¿cuándo fue la última de este cerebro? la última de este cerebro fue hace poco cuando leí el libro de Juanita Rotten los nietos nos hablan si los nietos hablan tuve dos o tres capítulos tuve que presentar el libro y realmente tuve de ese capítulo ¿qué querés? bueno quedamos de alta por favor y además por si tenés alguna duda de que es un actorazo eso es un Oscar es cruce de televisión pero es un Oscar no pero es un Oscar fantástico quedamos de alta muchas gracias enseguida volvemos con la corneja ¿vos crees que le vamos a dejar de preguntar todo lo que necesitamos preguntarle a este señor que se la pasa insultando que la pasa diciendo que a vos y a mí que somos hipócritas que le hacemos daño a la gente y que hacemos las peores cosas de toda la vida? no debes seguir preguntando cómo crees que somos ahora no directamente ahora es la certificación quiero más mentón sáqueme mentón póngame mentón la de mí me quiero torcida la quiero de esa maniva la quiero de arriba la quiero de abajo póngame pólure sáqueme pólure saca los labios acá los labios acá quiero colágeno quiero colágeno no quiero tener una sola wruga acá íncheme más íncheme más las tetas las tetas me quedaron muy separadas las quiero juntas las quiero separadas me quedaron vistas me quedaron una más grande que la otra las quiero chiquitas sáqueme pólame sáqueme pólame súbame el culo hágame el culo de nuevo Pero ahora, hay gente que se quiere comunicar con Enrique Pinti, muchísimas, entran pocos llamados, pero son representativos. Bueno, no, si estás en la cornisa, nombre, apellido y pregunta para Enrique Pinti, por favor. Yo soy el doctor de Palermo, y quiero preguntarle, a pesar de la amplia transversal y artística que se muere, ¿no tiene algo por hacer todavía? Y que sea, ahora, de 30 años, poder encontrar un amor todavía. Gracias, que tiene una muy buena pregunta. Nadie la podría hacer mejor. A la verdad, tengo cosas pendientes, porque gracias a Dios, me tiene cosas pendientes a la vida. Yo quiero hacer más cine, quiero hacer, sin duda, una película con María Díaz y a mí, como protagónico, que es fantástica, una película con María Díaz y la noticia del día, o la sopa. Es tu primer protagónico. Es tu primer protagónico, lo goceé mucho, es un trabajo magnífico. Y quiero hacer más, ahora voy a grabar un episodio de tiempo final. Eso va a estar bueno. Con Alejandro Grapilleta, con Mirta Buencio y Horacio Roca, un libro fantástico, y estoy muy contento de poderlo hacer. Pero no te hagas el distraído, porque es el que preguntaba otra vez. Eso no se pierde nunca las esperanzas, porque yo no me denegué nunca. Nunca detecté a nadie que se hubiera perdido por mí, que yo hubiera dado cuenta que la persona de ella estaba... No, tampoco. Nunca he tenido un diálogo serio con nadie con respecto a... Al amor. No, no, no. Pero siempre puedes llegar. Pero puedes llegar. ¿Qué es esto que te haces por esto? ¿Recién a los 40 años? No, eso es un chiste que le hice a Binsburg. ¿Ah, qué es lo que te pasa? No, 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 no le hice ni lo volveré a hacer. Ah, muy bien. Es muy, una muy buena pregunta. Eh, ¿y salió caro? No, barato, barato en el extranjero. Tengo el extranjero, así que no te preocupes. ¿Estaba bien? Fantástico. ¿Fue buena mercadería? Sí, sí, de importación. La gente se comunica por el chat a la cornisa y hay alguien que pregunta. Crub 25. Pinti, te quiero mucho. Ah, te quiero mucho. Soy de las gorditas interesantes. ¿Por qué estás con Tinelli? No tiene nada que ver con vos, ¿no? Me encanta estar con Tinelli porque me pongo en contacto con un público muy joven que por ahí no me conoce. Entonces, como yo voy y digo lo que tengo que decir, porque hago mis rutinas, son pedacitos de espectáculos que yo he hecho, ¿no es cierto? Con respecto a lo que significa la habitación, los monumentos nacionales y todas las cosas. Me parece que me ponen en contacto con un público joven que viene al teatro y que se le mete en los últimos meses el aumento de público joven en el teatro, gracias a la colaboración con Marcelo. Y es que no labura bien, yo no tengo problema. Y además con Marcelo, a Marcelo lo conozco desde que trabajaba, no desde antes de trabajar con Bahía. Me lo conozco cuando era periodista deportivo. ¿Y eso es la que sea? Sí. ¿Tarta bien? Sí, 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 sí. ¿Te trata bien? Me trata como los dios y garpa bien. ¿Te trata bien? Bueno, entonces íbamos a poner un pedacito en la casa de Marcelo. Por favor. Así que primero, en el primario, se enseñaban a no saber absolutamente nada más que a veces de algún problema de verdad muy simple compuesto. Te llegabas al secundario y de repente de aguantar a una loca sola que era la maestra, nada más. Yo tendría que aguantar a 11, como mismo. La loca de matemática, el loco de boteca, el loco de religión, la loca de 11 materias, 11 materias. ¿Quién puede tragarse 11 materias? Me quiere decir, nadie puede tragarse 11 materias. Yo he tragado cosas porque yo, no en vano estoy como soy, pero de ninguna manera he podido tragarme 11 materias. La logaritmo, ¿para qué son los logaritmos? Cuando yo le agarré, pregunté a mi viejo, le dije, ¿para qué me están torturando a aprender un logaritmo? Dice, porque hay un dios que tiene un tema de conversación o un tema de conversación, bárbaro. Estoy en un baile, no sé qué hacer, le agarré a una chica y le digo, bailamos y te lo debimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver? Que tiene que ver ahora, tiene que ver. Todo es de memoria. Bueno, Enrique Pinti se queja de todo. Y una gente, una gente tiene muchas, pero muchas razones para quejarse de todo. Hay una página que está recibiendo miles de visitantes, que se llama www.quesasreclamos.com. No, mira, no es niña. No, no es que se pasa, Enrique, después no es un problema, ¿no? Con una empresa pública o con una empresa privada. La gente se mete en la página y te dan, o la idea es solución, o te dan, se acercan a la empresa para solucionarlo. Por ejemplo, yo tengo una, ¿no? Hay un señor que se llama Eduardo Raúl Maciarreno, que es de Puerto Madre, y que dice que la planta del lugar produce una gran polución. Y que de eso ninguna intersección se encarga. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Se comunica con la página, con quejas y reclamos.com, y le da la respuesta. ¿Sabés que le respondió en este caso a la página? Que para obtener información sobre el tema, hay que comunicarse con el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, gracias a Fernando Mejía. Después no vamos a contestar si estás enojado o no con la idea de Fernando Mejía. El número del ministerio es 011-4348-8200. O por fax, a 011-4348-8300. Quejas y reclamos.com es una página que se va acercando a la solución. ¿Y qué te fijas? Yo me empiezo de que no se hagan las cosas. Yo, por supuesto, soy habitante de la ciudad de Buenos Aires, soy capitalino, soy porteño. Las calles están intransitables, y cuando uno se va poniendo grande, es peor todavía, porque empiezo directamente a hacer una serie de caídas libres sobre todas las calles. Ayer vi cómo, en el frente del teatro, estaban rellenando por dicésima octava vez en el mes, aproximadamente, unos puestos que son alquiles. Y lo estaban rellenando con una falta, que yo, que no sé nada, y que, esto es mierda. Esto dentro de tres días agujerea de nuevo. Estás equivocado, Enrique. No es mierda. Esa es parte electoral. Lo ponen tres días antes de las elecciones. Exacto. Después de ganar las elecciones, lo cambio. Si entró un ratito, una cosa que no le gusta a Enrique Pinto, que tiene una columna entera en Clarín diciendo, no me hagan esas preguntas a las que le llaman ping-pong. Es una verdadera bolsa. Nosotros le vamos a hacer un ping-pong, dentro de un ratito. No, 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 ping-pong, no. Envídate un reclamo, así que es. Estás en la cama. Viene Dios. Viene el diablo junto con Dios. Estás en tu último suciro y te dicen, Enrique, tienes la posibilidad de meterte nuevamente y en el alma de los argentinos, como mejor te parezca. Este es el deseo que te está enseñando. ¿Cómo lo haces? ¿Qué le dices? Yo elijo meterme como una carcajada permanente, eterno, crítica, religionista, no conformista y regalizante. Gracias por ver, Nico. Gracias al señor. Gracias mucho. Yo también. Yo también. Gracias por el Oscar, gracias por el agua, gracias por el café. No creas todo lo que dicen los leidores tampoco. Creas que oigas a ti y sentís a lo que citas en la radio. O lo que dice en la televisión. En la televisión o en este programa. El espíritu crítico, no el todo decirte sí y negarlo así. El espíritu crítico es lo que te va a salvar. Es lo único que tenés que creer. Sabés, todos los martes, después de la cornilla que ves, es que en el único programa, créeme, todo por lo que se hace. Hasta luego.